Me vine dejando el rancho a las catorce de la Me vine dejando el rancho a las catorce de edad Le dije a mi jefecita, yo los quiero alivianar Tendré que dejarlos solos, pero voy a regresar Me dijo mi madre triste, no nos vayas a dejar Yo sé que somos muy pobres, pero pueden mejorar Porque si te me vas lejos, no quiero ni imaginar Fue duro dejar mi rancho, pero miraba a mis padres Sufriendo de agonía, y quería yo ayudarle Contados son los billetes, pero alcanza pa' mandarles Fue duro dejar mi tierra, ya mis padres tan queridos Les dije que volvería, y que no me faltaría tanto Sufrí mucho en el camino, ya podrán imaginarlo Es bonito de este lado, eso no puedo negarlo Las calles pavimentadas, y la ley que andaba cuidando Pero mi casa y mis padres, allá me están esperando Fue duro dejar mi rancho, pero miraba a mis padres Sufriendo de agonía, y quería yo ayudarles Contados son los billetes, pero alcanza pa' mandarles Me vine dejando el rancho, a los catorce de edad Chau? 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 Chau YouTube